Buenas tardes. Buenos días. Eso depende de la ola que está escuchando este video. Se hace estudios sociales por curso tercer nivel básico B, el segundo trimestre de la clase de la clase de la clase de la clase. La clase de la clase es dictada por el profesor Arturo Hake y Ximena Ayala. Es la clase social. Entonces, el objetivo de conocer la clase de 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 la claseía. Vamos a analizar las características importantes de la clase de la clase de la clase de la clase y la república chilena actual. Y conoce y valoriza los derechos más importantes de la civilización roubana que es en vigor hasta y hasta actualidad. Ok? Bien, nos suposemos que la texta es muy importante. La texta nos ayudamos con la respuesta para responder a las preguntas que nos ayudamos. Ok? Y la primera question que nos trouvez yo di que a partir de la infografía nos capaz de determinar la ubicación geográfica roubana antigua. Amp, sa ve dire nan ki peninsul kontinant e roubana le trouvez le. Sa ve dire nou pa le repond de la question sa, c'est a partir de map la. Nou pa l tracel nan map la. Nam di nan ki peninsul en e roub e roub antikla li men li trouvez li. Nam tracel avek yon crayon kouleur avek yon plume kelkonk. Selman nam di men kote li. Nam tracel nan map la. E se si ke nou es avek profe chayo nan klas la. Li explike non me kote le situe ki donk nou ap tracel e pou nou kabab montre le ki kote roub antikla li men li situe. Deuxième question li man dè pou kabab analizé et détermine les karakteristik fondamentaux de la societe roumaine a parti de texan sa viz tex ki en bar. Li man dè pou kabab fè yon komparaison entre la societe chilienne e la societe roumaine. E pui nabai e ceng palagon ceng paragon sa di ceng similitud ceng bagay ki semblable ki men jen an entre societe chilienne avèk societe roumaine sa se dezem kestyon men pou nou repond li fo ke nou li texan non sel man bay komparaison entre societe roumaine nan e societe chilienne nan e pui nan bay ceng similitud ceng bagay ki semblé antre de societe sa yo ok nan lena kesyon 3 kesyon 3 di ke pou nou kapab analise évolution de la politik de wam et determine et kèl son les étap pou lèk el traverse ki donk nou poal analise évolution politik wam nan et bi nan determine ki étape yo men yo traves se se ke loske nou lisayon nan arrive repond kesyon pi biya nap raple nou selon profeseur yo travay avek nou nan klash am yo dejan sou gya sa pou nou kapab prisou mwen gen bon ide koman pou nou kapab fer ok la kesyon 4 kadra litike nap dekri e eksplike le karakteristik fondamanto de l'ampereur romen nan nan selman nap dekri epi nap eksplike karakteristik fondamantal amperer romen l'oske nou litek sa e bien nou ap jwen tout done ke nou besyon pou nou kapab repondi pou pou nou jwen pou nou dekri di koman amperer romen te epi nan bay 4 karakteristik fondamantal de li men ok ketyon 5 seng klamant pou nou kabab identifie des aspet fondamantal de l'irritaj kulturel romen nan identifie des aspet fondamantal de l'irritaj kulturel romen ok tout sa nan fe ou se avek lektir loske nou li nan prive jwen reponsyon la nou bay yuban solosyon nadi ki donk yuban repons premyer kestyon pou nou kapab deja komanse fe point ok nan denyen patia pou nou kap fini li ban yon aktivite pou nou kapab fe yon devoy ok yon lot devoy li mande pou nou kapab be fe yon shema ou bien yon rezume de kontenu ki trete nan gya sa nan fe yon rezume gya sa se yon prekado tre tre fasil mersi a vou tous bon succes bon travey